Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la década de los 90, el siglo anterior, se estableció un proyecto educativo y de nación que tuvo como eje articulador a la Universidad Nacional. De esa manera surgió la idea de una universidad que llegara a los cuatro puntos cardinales de la Colombia distante. La sede de Orinoquía se estableció como una de esas cuatro iniciativas de frontera que la Universidad Nacional materializó con el fin de acercar la oferta académica y contribuir el desarrollo de las visiones. Ya han pasado 25 años desde que se iniciaran labores el Departamento de Arauca y su presencia y trabajo en la zona hoy gozando reconocimiento en toda la Orinoquía. Para conocer más sobre el trabajo realizado en estos 25 años, hablaremos con el profesor Óscar Eduardo Suárez Moreno, director de la sede Orinoquía. Profesor Óscar, bienvenido al Día UNAL. Gracias Mariana, muchas gracias por la invitación. Para mí en este momento como director de la sede de Orinoquía es un gran honor poder hablar de los 25 años de la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia y de la región. Profesor, yo quisiera preguntarle, la universidad apostó por abrir estas cuatro sedes, inicialmente sabemos que hoy en día son más, pero decidió escoger el Departamento de Arauca. Cuéntenos desde su experiencia, ¿por qué se escogió este departamento y cómo se dio este proceso? Bueno, digamos que hay muchos factores, ¿no? Pero hay uno que es bien importante acá, primero es una zona de fronteras, es una frontera larga, es una frontera con el hermano país Venezuela, aunque para el llanero no existe frontera, digamos en el tema político y en el tema geopolítico sí existen fronteras. Entonces Arauca es un departamento que tiene una frontera larga con Venezuela, pero además es un departamento que en ese momento, en ese momento para la década de los 90 y muy de la línea con la constitución del 91, es un departamento que comienza a aportar a la economía nacional con un tema minero energético, pero además también es un departamento que tiene una relevancia no solamente nacional, sino internacional, porque en esa región es donde hay una presencia fuerte de los grupos armados opositores al Estado. Entonces, y hay un tema de culturas también muy grande por la migración de la colonización. Muchos colonizadores antioqueños, santandereanos, los boyacenses están desplazándose a esas zonas precisamente por los hallazgos, pero también en busca de oportunidades nuevas. Y también esa migración se encuentra con muchas comunidades indígenas que están arraigadas de tiempos atrás en toda la sabana y toda la orinoquía, porque eran zonas propias de culturas indígenas y son zonas que de una u otra manera han generado, digamos, diferencias marcadas, pero liderados fuertes en comunidades indígenas. Profesor, uno de los aportes que más se le reconoce a la sede Arauca es el programa de emisión especial que nosotros le conocemos con la sigla, el PEAMA. Cuéntenos cómo se dio esa iniciativa, respondió a una estrategia para ampliar el cobertura de oferta académica. Bueno, aquí hay algo interesante. Tuvimos que acudir a los profesores que tuvieron bastante incidencia en ese proceso. La sede Arauca inicia con cohortes completas en dos programas físicamente. El nuevo fue enfermería y el otro fue enfermería y medioambiental. Y más adelante se crea una cohorte de agronomía. Una vez que terminan estas tres cohortes completas, digamos que uno podría hablar con el rector de ese momento, con el vicerector general y con los delegados que estudiaron por parte de la universidad en ese proceso para preguntarles por qué no se mantuvieron los programas o por qué no se mantuvo el tema de cortes completas. Pero yo creería que el tema era pensando en no saturar la región. Se crean las cohortes acá, entonces de ambiental y enfermería por la misma dinámica del territorio. Son zonas, de hecho, hoy día la sede, la sede, la sede de Arauca, es libre en procesos ambientales y los temas de salud pública son fuertes en enfermedades tropicales. Entonces los programas de salud eran muy pertinentes y el programa ambiental también porque había que defender todos los recursos naturales, había que defender la naturalidad del territorio. Era el pie de monte, la sabana inondable, en esencia, toda una riqueza natural hermosa. Y luego viene entonces el tema de agronomía, ¿por qué? Porque además de esta fortaleza mineroenergética viene el tema de la agricultura y en ese momento también comienza a ponerse un tema pecuario, pero la universidad le apunta agronomía. Y ya después de que termine esas cortes completas, comienza a generar unas estrategias, hay una estrategia que se llama el tema de formación por áreas, pero esa estrategia no, digamos que no generó los impactos esperados. Entonces en su momento está el ingeniero Julio Colmenares como director de la sede de Arauca y él comienza con su grupo a pensar en cómo fortalecer esa necesidad académica del territorio, en cómo mostrar que la universidad sí está pensando en las necesidades sobre el territorio y comienza a mirar un cambio en oferta y una nueva estructura para el proceso académico. Es en ese momento cuando Colmenares en compañía, y vale la pena aquí, porque tuve el honor de hablar con él este mañana y decirle a Julio, cuénteme cómo se dio todo eso. Entonces me dice, no, pues cuando vimos que el programa por áreas no estaba funcionando porque apenas se graduaron nueve profesionales en esa dinámica de por áreas, entonces comenzamos con los profesores Germán Hernández, Pablo César Guaténez, Guaténez, algo así, Guaténez, social, sociólogo, asesor de la disertoría general en cabeza de, en su momento el disertor general era Francisco Gutiérrez Sanín y después le recibió todo el proceso la profesora Beatriz Ángel Cerrera. Y estábamos en la rectoría del profesor Moisés Baserman. Entonces hay un todo un grupo de trabajo, entonces aquí entra el profesor Henry Mendoza como asesor de la, de la, de la, de la, de lo que hoy se llama la Dirección Nacional de Innovación Académica, que es todo el tema de universidad virtual, apoyar el proceso y aquí se fortalece todo el tema del peama, pero con, como la bondad del peama era un tema de telepresencia porque no se, no se podía tener profesores todo el tiempo en la sede, entonces había que fortalecer el tema de tecnología y el tema de virtualización y por eso se compran esas aulas de, de, de telepresencia. Eh, yo hablaba con el profesor Coloniales y me decía, mire, aquí hubo gente muy, muy comprometida con el proceso, se lograron apoyos muy importantes, en ese momento, por ejemplo, el decano de la Facultad de Ciencias era el profesor Matilla y ellos apoyaron bastante ese ejercicio. Eh, hubo profesores como el profesor Plinger, como, como el profesor de matemáticas que en ese momento aportaron muchísimo al tema del fortalecimiento de tecnología para la conectividad desde el, desde el nivel nacional y eso hizo que el programa peama fuera colectivo y que en un momento determinado, por ejemplo, los profesores de, 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 de Bogotá, Medellín, Manizales o Palmira pudieran dictar clases desde allí a nuestros estudiantes en, en, en la binocía en ese, en ese momento ya, el peama ya estaba para la serie de binocía. Y, eh, y se hizo una réplica de este programa por el éxito que tuvo en las sedes Amazonía, en las sedes Caribe. Nosotros incluso llegamos a, a, a ir a dictar clases, a, dictamos clases desde Arauca con estudiantes en, en Leticia y con estudiantes en San Andrés. Y íbamos una vez al mensaje de presencialidad con ellos y dictábamos las clases desde allá para el resto del país. Entonces, este ejercicio fue bien interesante. El peama fue creciendo, creciendo y hubo un momento en donde la universidad se dio cuenta que el peama realmente sí estaba generando el impacto que se quería de la nación, a la, eh, como Universidad Nacional de Colombia con esa nación o con esa parte de la nación colombiana que estaba en los territorios y que de una u otra manera estaba marginada a los procesos educativos. Pero especialmente a los procesos educativos de bajo costo, no una educación superior pública. Yo quisiera saber un poco más de las generalidades de la sede, eh, cuántos estudiantes tienen, eh, de qué, cuál es la cobertura como tal, eh, de la sede que usted coordina y de qué departamentos, eh, son los aspirantes, eh, que ingresan a la sede de Brinoquía. Bueno, este es un tema interesante. Y, eh, como sede de Brinoquía, tenemos presencia en el veintitrés por ciento del territorio nacional, es decir, un territorio sumamente grandes. Digamos que en algún momento el profesor Jorge Molano, este parcero de la Facultad de Ciencias Económicas que ya no está en físico con nosotros, él me decía, oiga, usted y el profe Carlos Franqui tienen una 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 identidad bien interesante frente al contexto del territorio nacional, porque ustedes dos entre la sede Amazonía y la sede Brinoquía se conocen en la mitad del país, es decir, el cincuenta por ciento del territorio nacional, nosotros, con ese veintitrés por ciento tenemos incidencia en el departamento de Arauca, en el departamento de Casamare, en el departamento de Guaviare, en el departamento de Guainía, en el departamento de Lichada, tenemos tres municipios del meta, mmm, que se llama Mapiripan, la Concordia y la Macarena, le decía casualmente a, a Simena, encargada de divulgación cultural hace poco, mira, Simena, nosotros tenemos que llegar a los municipios en donde no hemos hecho presencia fuerte, eh, porque, porque hay, hay uno que otro estudiante, por ejemplo, de, de la Macarena, creo, hay un estudiante de la universidad allá, pero nosotros como tal, como, como universidad, no hemos sido abiertos directamente a, a esos municipios del meta, entonces tenemos que llegar, porque además allí, en proceso de paz, hay un espacio territorial, que, que ha ido a la sede a aprender de lo que nosotros hacemos y nos está diciendo, acompáñenos, por favor, en estos procesos, como lo hemos hecho con, con el espacio territorial en Arauca y como lo hemos hecho con el espacio territorial de Colinas y Charras en el Guaviare. Entonces, tenemos todo ese espacio territorial, le sumamos también, mmm, un municipio de acá que se llama Cubara, que es de incidencia fuerte en Indígena, Suba, y este, este municipio de Cubara tiene un corregimiento que se llama Hidraltar, que también tiene colegio o bachillerato, y, y está más arriba de un corregimiento que se llama Zamoré, que pertenece al municipio de Toledo, de Toledo, norte de Santander. Pero, la reglamentación es clara, es hasta ahí, o sea, hasta el corregimiento Zamoré, es decir, el colegio bachillerato queda en el colegio Zamoré para que entren estudiantes indígenas y entren estudiantes de colonos que están ahí, pero no para que entren los del municipio de Toledo, porque eso haría que la, el número de los grupos asignados se pierda. Es decir, se distribuye diferente y tendría mejores oportunidades los de Toledo que los de abajo por el, por, digamos, por el, por el, por la capacidad pedagógica, técnica y tecnológica de los colegios en la zona, en la región de la Orinoquía. Nosotros ahí estamos hablando de una zona que nos arroja más de 12 mil bachilleres al año y estamos hablando de, hoy día estamos asignando 240 puntos para más de 80 programas incluidos. No hemos dicho, mira, la verdad es el único programa que nos está ofreciendo en este momento en el PEAMA, es el programa de medicina veterinaria, pero el resto, todos los programas se están ofreciendo. Entonces, semestralmente ofrecemos 240 cupos, 480 al año, y esos 480 a duras penas llegan a ser el 2% de la necesidad de formación académica, después de más de, de esos más de 12 mil bachilleres que hay. ¿Cómo se distribuye, esos cupos, cómo se están distribuyendo ahorita? Que es algo que esta dirección está evaluando con mucho detalle y con mucho cuidado. Anteriormente, el porcentaje, más del 60% de los cupos se quedaban en el departamento de Arauca. Hoy día se está quedando más del 60% en el departamento de Casamare, Arauca se está quedando con el 30% de la participación y el resto se está distribuyendo en los demás departamentos y municipios mencionados en el rango de cobertura. Normalmente las sedes de frontera son sedes donde se realiza un trabajo de extensión muy bonito, muy cercano hacia las necesidades de la comunidad, donde estas sedes tienen asiento. Cuéntenos cómo ha sido el acercamiento que tiene la sederogía con el entorno social, con la región, y cuáles son esos proyectos que se vienen liderando de cara a las necesidades propias de la comunidad. Bueno, aquí hay algo que es bien interesante. Yo llevo a la sed en el 2013. De hecho, yo ya había estado en el 2008 en la dirección del profesor Palmenares, me ha invitado a fortalecer el tema de semillas de investigación. Y nosotros habíamos creado un semillas de investigación allí para cacao, otro para yuca y otro para plátano. Y al final, por unas experiencias que teníamos desde Caldas y desde las experiencias que habíamos encontrado en el Quindío con el Bartón Domínico, estábamos generando un proyecto de investigación en fiendas asociadas al tema de los desechos de cosecha en el cultivo del plátano, es decir, no la fruta, sino el basta con la hoja y demás. Y nos habíamos encontrado con unas cosas interesantes. Entonces, el profesor Palmenares nos invitó, dijo, le asignamos a ese semillero una partida presupuestal, y terminamos publicando un libro que se llamaba, creo que era Valores Agregados a los desechos del cultivo del plátano. Es un libro bien bonito, es un libro digital, y de allí quedaron muchas expectativas. En esa época entonces tuve la oportunidad de viajar a Arauque y conocerle un poco el territorio de las zonas de cultivo, interactuar con las comunidades, y ya cuando decidí trasladarme a la Sierra Noquina en 2013, lo primero que hicimos fue reunirnos con el líder de la granja experimental, el CAIO, y comenzar a fortalecer un tema de producción limpia, de producción orgánica, trabajar bajo principios de agroecología, principios que hoy día se focalizaron en algo que se llama a nivel global economía circular y que permite impactar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y convertimos esa granja en un centro de experimentación, de investigación y de definición de prototipos. Entonces, desde los mismos programamos y comenzamos a ir territorio adentro. Entonces, vamos a Casanare, vamos a Guardiare, vamos a Buñía, vamos a Bichada, nos reunimos con el Narauque Camino, nos reunimos con comunidades indígenas, nos reunimos con coronos. Con los indígenas era bien interesante, porque por ejemplo, con los indígenas oscuro, estuvimos en lo que ellos llaman la manígua, en la selva adentro. Bueno, si quieren conocernos, vengan a nuestra casa y no es fácil, ¿no? No es fácil para una persona que va de la ciudad adentrarse en la selva un tiempo determinado a interactuar con ellos y a conocer cuáles son sus costumbres, sus culturas. Ellos nos decían, nosotros queremos aprender del occidente. Nosotros aprendimos a comenzar a conocer a todas esas culturas, o sea, no solamente los indígenas, a acercarnos a ellos, a ver qué hacían, cómo lo hacían y luego, por ejemplo, en el tema de enfermedades cómo curaban enfermedades y terminaban regalándonos plantas y esas plantas nosotros las llevábamos a la sede, las propagábamos y una vez propagadas comenzábamos a investigarlas. Es decir, científicamente agregarle valor. Y una vez que teníamos un resultado específico, creábamos prototipos propios. En estos momentos, por ejemplo, tenemos ya prácticamente en una fase de industrialización unas plantas medicinales que para los colonos en la región, ellos la llaman antibiótico y queríamos saber si tenían propiedades fúngicas o no. Y lo hicimos científicamente, se demostró que sí. Y ahora entonces estamos con la sede de Medellín, una propiedad medicinal. Entonces, ¿qué hizo lo que hicimos? Entrar primero, aprender de ellos y luego decir, bueno, nosotros reforzamos el conocimiento con esto. Y les comenzamos a compartir lo nuestro. Entonces, creamos una estrategia que nos permitió, con grupos interdisciplinarios, entonces un lingüista, por ejemplo, un antropólogo, un sociólogo o trabajador social, un agrícola o agrónomo, cosas así, dependiendo de las necesidades. Y de esa manera, cada uno tenía un papel fundamental en el acercamiento a las comunidades en el territorio. La idea era que ellos nos abrieran la puerta, nos enseñaran, pero también quisieran aprender de nosotros. Y eso es lo que tenemos aquí. Y con el cultivo de Platón, bueno, ese fue el primer caballito de batalla para montar emprendimientos con mujeres víctimas. Y hoy día hay asociaciones que trajeron conocimiento por todo el territorio y son, digamos, producto bueno y no quien es. Pero esa era la hora, digamos, espero haber sido clara en la forma en como nosotros comenzamos a llegar a las comunidades y cómo hemos construido con ellas. Profesor Oscar, ¿cómo podría definir el alcance y el impacto que tiene hoy el trabajo que la sede realiza en esta región? Fíjate que ahora que entramos en la renovación de la acreditación, a nosotros nos tocó, los padres evaluadores, nuestro fue una profesora de la Universidad del Cauca o de la Universidad del Valle, ella es rusa. Nos tocó un profesor de la Universidad de Antioquia. Triste para ellos y triste para nosotros que la evaluación hubiera sido virtual por este tema de la pandemia, pero nos ingeniamos. Todas las estrategias había así por haber para hacerles un recorrido virtual por la universidad y que nos conocieran en sí. Y una vez que nos conocieron, al final nos dicen, interesantísimo el proceso, nosotros creemos que a ustedes les falta algo. Y es evaluar el impacto. Y eso para nosotros tiene que ver con la pregunta que nos estás haciendo. Evaluar el impacto significa tener evidencia de que lo que hemos hecho realmente se ha hecho bien y que está generando cambios, que ha generado cambios y que los cambios se mantienen en el tiempo. Es decir, es un tema de sostenibilidad, no de sustentabilidad. Entonces nos dimos a la tarea de pagarle a una empresa en Medellín para que nos ayudara a hacer el estudio de impacto. Inicialmente lo hicimos en investigación en extensión. Claro, los resultados son fabulosos. Es una cosa maravillosa. Es que en los últimos siete u ocho años la universidad ha impactado a más de 20 mil personas. Hoy día, por ejemplo, la unidad de extensión en cabeza de la ingeniería de la ingeniera egresada Peamona, María Romero, lidera proyectos de gran envergadura con Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos ganó el premio Nobel de la Paz en el año anterior y reconoció a la Universidad Nacional de Colombia como su mejor colaboradora en Colombia, que es obviamente aquí está la ciberinoquía. Y hemos cambiado totalmente la vida de muchas mujeres, de muchos hombres, de muchas comunidades indígenas, de muchos afros. Y son, yo me acuerdo a decir que son más de 20 mil personas que pueden hablar en toda la región de la urinoquía, súper bien de la Universidad Nacional de Colombia, esa urinoquía. Entonces, ese impacto ha sido inmenso. Y sigue siendo. Porque ya es una, es como una obra de miedo cuando comienza a rodar. Y sigue siendo. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de los estados de Programa Mundial de la Universidad Nacional de Colombia están volviendo a sus territorios, están entendiendo que el potencial está para ellos como futuro en su región. Y que lo que tienen que hacer es ir a aplicar todo lo que conocieron y en la medida en que el conocimiento se les va, le va a demandando nuevas necesidades de conocimiento salir, aprender o esperar que la universidad llegue con la escuela de progrados como lo hemos hecho este año. Porque ahora tenemos más estudiantes en progrado que en pregrado. Y esos progrados los hemos, en este momento estamos lanzando dos maestrías, una en Yopal, ambas en Yopal, en alianza con la Facultad de Salud de la CEO Bogotá, la Unión de Salud Pública y la otra es en Nutrición. Entonces, en Seguridad Alimentaria y Nutrición. Pero, y tenemos especializaciones en Guaviare, en Casanare y en Arauca con derecho, con ingeniería de las diferentes sedes. Tenemos más de 300 estudiantes de porgrado y hemos graduado, perdón, tenemos más de 150 estudiantes y hemos graduado más de 320 profesionales en especializaciones en maestría. Profesor Oscar, ¿se podría entonces afirmar que gracias a la presencia de la UNAL en esta zona, en la Oridogía, hoy se conoce mejor una región que hasta hace poco era relativamente o era considerada una zona alejada del país? Sí, de hecho, incluso por eso el ellogan de la región a la nación, porque estamos seguros de que eso lo hemos logrado. Y además, fíjate que en el tema de Play, para la seder y noquía, hubo invitados internacionales y participaron, hubo invitados nacionales de todo el país y participaron. Y en el tema de evaluación de impactos, lo que más siempre hicieron fue exactamente en el trabajo interesante que ha hecho la seder y noquía. En el consejo académico, en dos ocasiones, el acto cultural ha corrido por cuenta de la seder y noquía. Y eso hace que la región de la orinoquía sea más visible en el orden nacional. Y yo diría que esta pandemia fue bien interesante porque nos llevó a, nos llevó a, ¿a qué? A hacernos, a, digamos, a proyectarnos mejor todavía. El año pasado, por ejemplo, hicimos un ciclo de conferencias y teníamos un conferencista desde Israel. Y este fue un conferencista asociado a Proceso de Paz y hablábamos de estrategias de mercadeo o marketing global para los proyectos de, de los excombatientes en, en proceso de reinfecturación a la, a la vida que, que todos llevamos, ¿no? En, en tema de, de ir en sociedad y realmente y mercadeando. Y ellos están muy contentos con todo lo que hemos hecho. De hecho, hemos, hemos capacitado a gente con diplomados, con, con congresos, con, con foros, con, con talleres. Eh, hoy día tenemos, por ejemplo, unos cursos virtuales gratuitos en, 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 es lo que llamamos cursos libres para que los bachilleres de la región se preparen de manera mucho más decidida para las pruebas de Estado y para las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia en matemáticas, inglés, eh, química y lectoescritud. Y son ya creados por la sede de la tecnología como, 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 como una identidad que se generó, eh, a partir de las necesidades identificadas en los bachilleres de la región. Yo creo que vamos muy bien en eso. Profesor Oscar Eduardo, me ha llegado al final de este espacio. Gracias por dejarnos conocer ese importante trabajo que la Universidad ha realizado durante sus 25 años en esta región del país. Laura, muchas gracias a ustedes. Hace énfasis en que la fuerza que está cogiendo esto es, gracias a los egresados PEAMA, porque ellos, ellos, ellos son los que más están haciendo visible en toda esta imagen de la Universidad y el impacto que la Universidad ha generado a nivel nacional. Los egresados PEAMA en Guavilla, de Guavilla, de Guavilla, de Hichada, de Cazanar, de Arauque, de municipios, son los que se encargan de la dilución del proyecto PEAMA y son los que no ofrecen para que tengamos carreras completas. Y bueno, yo creo que eso va a ser la realidad más temprano que tal. Por eso la Universidad se está proyectando para crecer físicamente en Arauque. Muchas gracias por ese espacio. Muchísimas gracias, profesora. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.